Hoy vamos a hablar sobre un lugar increíble y único en el mundo, Singapur, la única ciudad estaduisleña en el planeta. Acompáñenos en este fascinante recorrido para descubrir las maravillas de este pequeño pero sorprendente país. Singapur es una pequeña nación ubicada en el sudeste asiático, justo al sur de la península de Malacca. Su posición geográfica estratégica le ha permitido prosperar y convertirse en un importante centro financiero, tecnológico y turístico. Pero, ¿qué hace que Singapur sea tan especial? Acompáñanos para descubrirlo. Primero, hablemos un poco de la historia de Singapur. A pesar de ser una nación joven, la historia de Singapur se remonta al siglo XIV, cuando era conocida como Temasek, un puerto comercial del imperio de Esriri Haya. Luego, en 1819, Sir Stamford Raffles, un oficial británico, estableció un puesto comercial aquí, lo que eventualmente llevó a la colonización británica y la fundación de la moderna Singapur. Uno de los aspectos más destacados de Singapur es su diversidad étnica y cultural. Aquí conviven chinos, malayos, indios, eurasiáticos y expatriados de todo el mundo, lo que se refleja en sus cuatro idiomas oficiales, inglés, chino, mandarín, malayo y tamil. Esta mezcla de culturas ha dado lugar a una rica herencia y una vibrante escena culinaria que no te puedes perder. En Singapur, también encontrarás algunos de los lugares más icónicos y modernos del mundo, como Momina Bay Sands, un hotel y centro de entretenimiento de lujo, Gardens by the Bay, un impresionante jardín futurista, y el icónico Merleon, una escultura de un león con cuerpo de pez que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Además, Singapur es conocida por su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. A pesar de ser una ciudad densamente poblada, es también conocida como la ciudad jardín gracias a sus numerosos parques, áreas verdes y proyectos de construcción ecológica. En cuanto al transporte, Singapur cuenta con un eficiente y moderno sistema de transporte público que incluye el Mass Rapid Transit, MRT, autobuses y taxis. Este sistema permite a los ciudadanos y turistas moverse fácilmente por toda la ciudad. Singapur también es famosa por sus estrictas leyes y regulaciones, que incluyen multas por tirar basura en la calle, fumar en lugares públicos y mascar chicle. Estas leyes han contribuido a que Singapur sea una de las ciudades más limpias y seguras del mundo. Por último, pero no menos importante, Singapur es un paraíso para los amantes de las compras. Aquí encontrarás centros comerciales de lujo, tiendas locales y mercados tradicionales, como el famoso mercado de Bugis Street. Como puedes ver, Singapur es un país pequeño pero lleno de sorpresas y contrastes. Su rica historia, diversidad cultural y avances en tecnología y sostenibilidad la convierten en un lugar único en el mundo que vale la pena visitar y explorar. Si tienes la oportunidad de viajar a Singapur, no dudes en sumergirte en su vibrante vida urbana, deleitarte con su deliciosa comida y descubrir los tesoros escondidos en sus calles y barrios. Para los amantes de la naturaleza, Singapur también ofrece sorprendentes espacios verdes como el Parque Natural de Bukit Timah, la Reserva Natural de Sun Gye y Buloh y el Jardín Botánico de Singapur, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estos lugares brindan una oportunidad única para disfrutar de la flora y fauna local, así como relajarse en medio de la agitada vida citadina. Si eres fanático de la vida nocturna, Singapur no te decepcionará. La ciudad cuenta con una amplia gama de bares, clubes nocturnos y restaurantes para todos los gustos y presupuestos. Clarkie Quay, por ejemplo, es una zona popular para disfrutar de la vida nocturna junto al río, mientras que en Hallilane encontrarás bares y boutiques únicos en un ambiente más bohemio. En cuanto a eventos culturales y festivales, Singapur celebra varias festividades a lo largo del año que reflejan su diversidad étnica y religiosa. Entre ellos se encuentran el Año Nuevo Chino, el Festival de las Luces de The Wally, el Hari Raya Puasa y el Taipo Sam. Estas celebraciones brindan una oportunidad excepcional para experimentar las diferentes culturas que conforman la sociedad singapurense. En resumen, Singapur es una ciudad-estado isleña única en el mundo, que combina lo mejor de Oriente y Occidente en un entorno moderno y vibrante. Con su rica historia, diversidad cultural, arquitectura futurista y compromiso con la sostenibilidad, Singapur es, sin duda, un destino que no querrás perderte. Eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por Singapur y que te haya inspirado a visitar este increíble país. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta para apoyarnos. Además, si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. Hasta la próxima.